Yo creo que en este debate sois fundamentales, absolutamente, tenéis madre, tenéis hijas, compañeras de trabajo, con lo cual yo creo que igualmente os sentís ofendidos vosotros que yo cuando veis que un hombre agrede a una mujer por el hecho de serlo, con lo cual ahí creo que bienvenido sean vuestras opiniones. Sí, pero es que creo que ahí no hay debate alguno, creo que damos por hecho de que un hombre no puede... Bueno, pero aquí hay un hombre que pregunta a otro hombre si le parece bien que haya igualdad o no entre... Bueno, yo... ¿Puedo entender la pregunta? Que le parece bien o mal, ¿eh? Desde el punto de vista de que todas las personas deben... Debo entender que todas las personas deben ser iguales ante la N, con lo cual puedo entender el debate. Pero quiero decir que el hecho en sí fundamental de la violencia creo que deberíamos al menos tenerlo superado. Lamentablemente no es así, puesto que se dan casos de violencia, ¿no? Es una pena, ¿no? No, es que no está, absolutamente, no está superado. Pues debería estarlo, ¿no? Pues seguimos siendo asesinadas. Seguimos siendo asesinadas. Y sigue habiendo hombres que necesitan llevar una pulsera, porque si no llegan esa pulsera, y aún llevándola, pues siguen intentando hacerle la vida imposible. A veces no hace falta matar. A veces te pueden matar en vida. Quiero decir, te pueden aniquilar psíquicamente, moralmente, y el miedo te paraliza, y ya no eres nunca la misma. Con lo cual, obviamente, esas situaciones que se están dando hoy... Y igual que existe la brecha salarial, igual que la mujer es extremadamente vulnerable en época de crisis económica, y lo vimos, son dos millones de empleos femeninos, ¿no? Lo que destruyó el gobierno zapatero. Afortunadamente, el presidente Rejo ya ha dejado nada menos que 8,6 millones de mujeres, ¿no? Cotizando a la seguridad social. ¿Existe un problema? Sí, claro, efectivamente. Necesitamos, además del Ministerio de Familia, que también ha propuesto Pablo Casado, pues sí, la mujer lo tiene más difícil a la hora de conciliar, porque ella tiene las cargas familiares, ¿no? En mayor medida, normalmente, que los hombres, ¿no? Con lo cual, obviamente, esa conciliación a favor de la mujer es necesaria. Afortunadamente, por ejemplo, el teletrabajo ha sido incluido, el Partido Popular lo ha incluido, ¿no? La última reforma de la legislación laboral, y esto hace mucho bien a todas las mujeres y hombres que trabajan de este modo, ¿no? Pero en mayor medida lo hacen las mujeres, ¿no? Sin duda queda mucho que hacerse. Pero fíjate, ¿cuál es el problema? El problema es que la izquierda, y yo, por ejemplo, como ya sabemos, la candidata de Podemos, Isabel Serra, yo la conozco porque estamos compartiendo espacio en la Asamblea de Madrid, se descuelga, y hace tiempo, esto no es una novedad, lo que pasa con este autobús, pero si ya pasó el año pasado, desde el 15M, si la tensión que genera la izquierda la estamos viviendo, desde hace mucho tiempo esta mujer, quiere que miremos la sociedad, y lo dice ella, con las gafas moradas del feminismo, y a partir de esas gafas moradas, pues lo cuestionan todo, el capitalismo, todo, absolutamente todo, desde un partido que es lo más machista que yo he visto en mi vida, y los conozco bien, yo los conozco, pero es que ellos se conocen muy bien a sí mismos, porque su hermana, Clara Serra, acusa a los dirigentes de Podemos de machista, y no lo digo yo, lo dice su hermana, que era podemita como ella, y Lorena Ruiz Huerta, insigne podemita en la Asamblea de Madrid, a la que echaron, se fue con cajas destempladas, diciendo que había machismo en la organización de Podemos. Bien, pues este partido, izquierda radical, supremacista, se descuelga con un gafas moradas del feminismo, y a partir de ese concepto, nos utilizan a las mujeres para arrojarnos contra los hombres, se cargan la presunción de inocencia, y aquí paz y después gloria, entonces si yo te doy una ofetada a ti, pero tú me la das a mí, y entonces ya la cosa cambia, eso no significa que los juzgados de violencia de género sean necesarios, quiero decir, efectivamente,